Bueno, buen día a todos y a todas y a todes. Hola Nadia, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación, gracias por venir a charlar y a compartir estos dos ejes que te dijimos, bueno, ciertos temáticos de esta reunión, Vivir del Dibujo, que nos trae por un lado tus decisiones a nivel de los recursos expresivos para producir tu obra, tu producción y la gestión de esa producción, como aquellas estrategias que fuiste construyendo, diseñando o no, para poder hacer circular la producción tuya. Y bueno, qué características tiene, en dónde circulan, cuáles son esos circuitos y cómo se materializa, cómo se puede acceder a ella y todo. Así que bueno, te agradezco, te decía antes de empezar a grabar, que te tengo muy presente, digamos a vos y al grupo al cual pertenecías, el mural, también pasaste por la cátedra esta, así que bueno, sos de la casa y es recibirte acá y agradecer. Así que bueno, te agradecemos todo el equipo de Dibujo Complementaria y acá los estudiantes que aprecian mucho estas reuniones, son muy valiosas. Todo tuyo. Bueno, gracias a ustedes por convocarme, por esta invitación. La verdad que es como vos decís, es como estar en casa también un poco, porque bueno, yo estudié en esta facultad y además le tengo mucho cariño, y acá veo que hay muchos colegas, gente que admiro también desde su producción. Hugo, yo te lo dije a vos personalmente, pero lo voy a decir públicamente, fuiste uno de mis profes más queridos y admirados durante mi formación. Así que bueno, para mí es un placer estar acá en este espacio y poder compartir con ustedes y también con los estudiantes. Así que bueno, buenos días, muchas gracias por estar todos y todas y todas acá a esta hora, tempranito. Bueno, espero que de esta charla, no sé, surjan preguntas, dudas, no sé, cosas y ganas también, sobre todo para seguir metiéndole tanto en su formación profesional y también como en su producción individual, que creo que es importante. Así que bueno, yo más que agradecida de estar acá y poder compartir mi trabajo. Bueno, buenísimo. Estaba ensayado esto, por eso dijiste lo que dijiste. Lo acordamos antes de empezar a grabar. Bueno, gracias. Cuando me comentaste, es una emoción, obviamente. Cuando uno recibe devoluciones, ¿qué te puedo decir? Emocionante, digamos. Que podamos hacer una huesita, digamos, en alguien que pasa por el aula. Eso es lo que justifica que estemos acá reunidos. Bien. Sí, totalmente. Vos dijiste que habías hecho como una línea histórica, digamos, ¿no? Habías pensado en compartir. Sí, ya quieren que ya empiece a compartir o... No sé si Pablo, como... O Pablo, vos querías decir algo. Dale. Sí, yo comparto. ¿Qué querés que comparta? ¿Las imágenes primero o el PDF? Yo creo que tengo... Ah, yo tengo el PDF abierto. Dale, compártelo vos si querés. Y lo vas pasando a tu ritmo, dale. No hay problema. A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, y acá estoy yo. Y en esta charla de Vivir del Dibujo, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nadia Romero Marquezini. Soy... ¿Qué soy? No a esa altura. Bueno. Licenciada y profesora en Artes Clásicas con Orientación en Pintura. Estudié en esta facultad, en esta querida facultad de Artes, de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente soy ayudante a Cripta en la Cátedra de Lenguaje Visual 3. Así que bueno, también tengo una relación muy directa con esta facultad, de la que nunca me quiero ir, porque fue mi espacio de formación y ahora también un poco estar del otro lado es un lugar que también me gusta, me apasiona, digamos, más allá de vivir del dibujo y de vivir del dibujar, también la docencia. Es un ámbito que permite, de alguna manera, desarrollar como mi profesión también. Además, bueno, soy profesora de Artes Visuales en el Liceo, Colegio de la Universidad también. Y, bueno, doy clases de ilustración en espacios quizás no formales de educación. Así que bueno, un poco, esta soy yo, trabajo de ilustradora desde el año 2013, pero me gusta decir que desde el 2015 profesionalmente, o empecé, digamos, en este camino hasta la profesionalización, digamos. Bueno, eso es un poco... Ah, les cuento que vamos como a la cuestión biográfica. Nací en Lanús, provincia de Buenos Aires. Estudié, de muy pequeña me fui a vivir a Entre Ríos, entonces crecí entre dos ríos, entre el río Uruguay y el río Paraná, sobre la costa del río Uruguay. Y cuando terminé el secundario, allá por el 2001, decidí venirme a estudiar a La Plata, con unos poquitos 17 años, y nada, con toda esa energía que uno tiene, como a esa edad. Así que nada, en el año 2002, ingresé a la carrera de Artes Plásticas, y durante mi formación, digamos, durante toda mi formación, hice como todas las especialidades, hice varias básicas. Bueno, finalmente me recibí con la licenciatura en pintura. Pero la verdad que, digamos, la oferta académica que tiene la Universidad de La Plata a mí me atrajo desde un primer momento, y también por eso fue la decisión de salir de mi provincia, de estar en un lugar donde, bueno, de ahí tenía otro tipo de posibilidades, y venirme a una ciudad que no conocía. Como muchos o muchas de los que estamos acá, me parece que en el interior a veces lo que sucede es que las posibilidades quedan chiquitas, quedan poquitas, entonces bueno, hay que salir a buscar otras, y para mí esa fue una gran decisión, me parece. Así que bueno, aquí estoy, esta soy yo. Y bueno, esto que hablaba del camino hacia la profesionalización, ¿no? No sé si les ha pasado, yo supongo que sí, pero uno cuando se recibe y tiene el diploma en la mano, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya está, se terminó, me recibí, soy profesora, soy licenciada, ¿no? Soy artista, ¿qué soy? Ahí medio que a uno le agarra como una crisis, como un cuiki, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? Si bien en la facultad tenemos herramientas, bueno, yo hice el profesorado, entonces quizás tenía herramientas para desarrollarme dentro de lo que era educación, no sé si era lo que quería en ese momento, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que hoy en día agradezco como esa formación, y creo que me ha servido mucho, también, digamos, en el desarrollo más artístico, esta parte de docencia, o de, no me gusta decir enseñar, pero desde y de vuelta del enseñar y aprender, ¿no? Como, y de compartir el conocimiento, creo que eso también, creo que todo, digamos, es un combo que colabora en la producción de cada uno. Así que, bueno, yo estaba en ese momento como, ¿qué hago ahora? Mira, lo que empecé a hacer fue trabajar como en distintos colectivos de artistas, juntarme con amigues, tratar de ver qué proyectos hacer o no, por lo general, en ese entonces, yo me recibí en el 2009, en ese momento quizás hacíamos producciones que más tenían que ver con muestras colectivas, o muestras individuales, mostrar más en qué veníamos trabajando, cuando, entonces venía todo un poco por ahí, tratar de insertarnos laboralmente, con algo que tenía que ver con lo que habíamos estudiado, ¿no? Que eso era como, en ese momento, eso era como la meta. Y, en el 2013 llegó el primer encargo, mi primer encargo de ilustración, yo trabajaba con un grupo de amigas, en donde hacíamos diversas producciones de pintura sobre objetos y demás, y lo vendíamos en ferias independientes, o más under, digamos, del tipo under, entonces vendíamos producciones con, no sé, pancines, cuadros, dibujos, postales, bueno, un montón de producciones que hacíamos, y como grupo tratábamos de venderlas, y era un poco como parte de nuestra entrada económica en ese momento. En ese momento conocimos a una persona que trabajaba justamente en el Ministerio de Educación de Provincia, que fue quien nos contactó para ilustrar estos manuales. Estos son una serie de manuales de inglés, buscaban ilustradores, eran tres manuales, y nos ofrecieron en el cargo al grupo, digamos, éramos tres personas ilustrando estos tres libros. No fue difícil llevar adelante el trabajo, porque entre nosotras ya nos conocíamos, ya medio que veníamos trabajando hace varios años juntas, entonces definir cuestiones, digamos, de la imagen y demás no nos fue difícil. Sí fue difícil por ahí la negociación con las personas que nos hacían el encargo, eso igual hoy en día nos sigue pasando y me sigue pasando, y creo que a los ilustradores también, cuestiones por ahí que hoy no repetiría, pero no se ha firmado un contrato, un montón de situaciones que hacen también a esto de la profesionalización, que en ese momento al ser mi primer trabajo, nuestro primer trabajo, desconocíamos. Y bueno, hoy en día lo muestro, pero no me enorgullece para nada este trabajo, pero bueno, también por algún lado había que empezar. Nadia, discúlpame, pero tocaste un punto que también lo hemos hablado con otros invitados, digamos, a estas charlas, que tienen que ver con esto que estás planteando como profesionalización y con el tema de las contrataciones. O sea, generalmente contrataciones existen y ahí uno se desayuna cuando son organismos de gobierno, digamos. En este caso también el ministerio o organismos provinciales que acercan contrataciones porque tienen arreglado así el trabajo, ¿no? Está bien lo que... ¿Cómo arreglaste? Está buena esta propuesta. Sí, Evangelina. No sé quién había... Ah, perdón. Nadia. Sí, digamos. Hay muchas personas también que... Bueno, y la burocracia también como estos lugares porque hay muchas personas que están como en esta cadena de trabajo que por ahí tienen buenas intenciones y demás, pero bueno, la verdad que particularmente en este trabajo nosotras nos firmamos un contrato, después se querían quedar con los dibujos originales, yo en ese momento me contacté con con profes de la Facu que conocía y que por ahí tenía confianza y le pregunté, mirá, me está pasando esto, qué puedo hacer, bueno, y me asesoraron, entonces gente que por ahí tenía más experiencia, ¿no? Como eso también está bueno, como ir a preguntar, no quedarse como con la duda, y ver qué pasa, digamos. Así que bueno, finalmente, digamos, pudimos llevar adelante el trabajo, el presupuesto fue muy poquito, en ese momento a nosotras no nos importaba tanto el presupuesto, pero sí queríamos hacer el trabajo porque sabíamos que iba a tener mucha llegada, o sea, estos cuadernillos al día de hoy están disponibles en la plataforma del ABC, entonces era como, bueno, lo va a ver un montón de gente, van a estar nuestros dibujos, en ese momento para nosotras era importante eso, quizás hoy, me lo proponen las condiciones van a ser otras, obviamente, pero bueno, hemos perdido como, hemos perdido bastante y hemos metido como mucho laburo. Pero bueno, siempre lo traigo como al recuerdo porque este fue como el primer trabajo de ilustración, y digamos, cuando yo vi el trabajo terminado, cuando tuve los libros en la mano, bueno, ahora están disponibles digitalmente, pero cuando tuve libre la mano y demás, no me gustó el resultado final, de hecho, bueno, los diseñadores que estuvieron en el proyecto manipularon los dibujos, entonces era como, yo no hice ese dibujo, bueno, un montón de cuestiones que en ese momento, la verdad que no estuvieron buenas, pero a mí me sirvió para decir, esperen, está bien, esta experiencia no estuvo bien, pero yo quiero seguir haciendo esto, o sea, a mí me gustó trabajar en esto, hay algo de esto que para mí tiene potencial, que yo creo que puedo seguir desarrollando, y dije, bueno, yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer bien. Y digo, bueno, ¿y cómo hago para hacerlo bien? Yo no sé nada de ilustración, digamos, sí tengo una formación en artes, pero a mí me pasa que no alcanzaba solamente con eso, había un montón de otras cosas como esto, por ejemplo, como, digamos, cuestiones de los contratos, o no sé, o de los medios de trabajo, no desconocía este mundo, tampoco tenía ilustradores cercanos, hacerlo bien, como dije antes. Este es un trabajo que no muestra casi nunca, pero de hecho no está en mi porfolio. También ilustraciones para manuales, al principio de mi trabajo me contactaron para hacer una serie de ilustraciones para la editorial Santillana, también para la editorial Capeluz, y hice un libro de matemáticas, un manual de matemáticas para... O sea, el oficio y la práctica, o sea, son como... Es un trabajo... Es una práctica que está buena, algo que no elijo hoy en día de la ilustración, pero sí me sirvió para, digamos, tener un ingreso económico, poder practicar esto, ¿no? Bueno, en tres días necesito esta página con tantas viñetas, para la semana que viene necesito ocho dibujos, con estas características, pa, 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 con estos colores, y acá te mando el PDF, y bueno, y uno tiene que estar a la altura y tiene que hacerlo para allá. A mí esto me sirvió para eso, para ir entrenando, digamos, de alguna manera. Perdón, ¿puedo decir algo? No sé si se escucha. No, me reirá porque todos tenemos, o muchos tenemos un libro de matemáticas en nuestro ropero guardado, que no queremos mostrar, que ilustramos. Un manual escondido. Pero me parece que está bueno también destacar esto que decís, que lo estás mostrando ahora y que está buenísimo, que no siempre son cosas que nos gustan, que a veces elegimos porque está buena la posibilidad, porque tiene mucha llegada, porque es un espacio, o por la plata, y que también es válido, y que al principio por ahí no tenemos posibilidades de decidir por el proyecto que más nos encante, pero por ahí entendemos que es un trabajo que nos va a dar una experiencia, o podemos entrar al campo editorial por medio de ese lugar. Y eso también está bueno porque cuando uno estudia tiene la fantasía de que va a ilustrar el libro-álbum de la vida en cuanto salió, y por ahí no sucede, o por ahí sí, pero si no sucede hay otras posibilidades, y también es trabajo, y también me parece que suma. Después cuando uno va haciendo ciertas cosas y puede elegir, buenísimo. Es la idea, pero como que está bueno que a veces te tocan cosas que no están buenas, y bueno, adaptarse. Ese es el trabajo también, el oficio, me parece. Sí, totalmente. Coincido, Ivana. Bueno, lo de los manuales, fue un poco así, pero para mí fue como una base, una base como para poder decir, bueno, está bien, esto no lo quiero, o esto me sirvió por tal cosa, la cuestión económica también, digamos, si uno quiere vivir de eso, tiene un peso importante en las decisiones, entonces, bueno, está bueno también como poder equilibrar. Les contaba del camino hacia la profesionalización, y de buscar, bueno, de poder seguir formándome, porque pasa eso también, ¿no? Uno termina la facultad, y depende qué cosa quiera seguir haciendo, qué proyecto tenga en mente, inevitablemente, tenemos que seguir formando, creo que es la parte linda también, no es que, bueno, me recibí listo, no estudio más, no leo más nada, al contrario, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Bueno, y acá apareció ADA, que es la Asociación de Dibujantes de Argentina, en ese momento como de búsqueda, no sé cómo fue, ni me acuerdo, pero fui a una, que una charla de ilustración, que daban en la Alianza Francesca, en Capital, en Cava, y justo llegué temprano, porque la gente de la plata sale para Buenos Aires, parece que se fuera, no sé, a otro lado, y bueno, siempre llegaba temprano, y llegué temprano, y me senté a esperar, y justo había una asamblea de ADA, que estaban discutiendo algo, y estaba, Poli Bernatene, que es un ilustrador, súper reconocido, y actual vicepresidente de ADA, que estaba como, comentando algunos puntos, a debatir, sobre las próximas jornadas profesionales, para ilustradores, que se iban a celebrar en la Feria del Libro, de ese año, creo fue en el 2015. Bueno, y yo estaba ahí, como escuchando, y esperando, como mi otra charla, y lo escuché a él, y escuché como, la última parte de esa asamblea, de esa reunión, y yo dije, yo tengo que estar en este grupo, o sea, acá están hablando todo, lo que yo necesito saber, yo necesito aprender a gente, yo estar acá, bueno, y me acerqué a Poli, me presenté, al toque me presentaron con el resto, que ya ni me acuerdo quiénes eran, muy poquitos, creo que estaban a Luisa Stock, también, Paula Frank, que él me parece, bueno, no sé, había un par de ilustradores, que actualmente, bueno, yo admiro muchísimo, más allá de, digamos, de su, de su carrera profesional, sino también, bueno, como personas, ya medio que uno se va haciendo amigos, en este camino, y, bueno, decidí asociarme a esta asociación, y, bueno, a partir de ser socia, empecé a acceder a cursos, talleres, esto que les decía, las jornadas profesionales, que se hacen hoy en el libro, que, bueno, todos los años, Ada es quien nos hace a estas jornadas, y ahí se organizan talleres, charlas, capacitaciones, se habla mucho sobre, de derecho, digamos, en nuestra, en nuestra, disciplina, la ilustración, es muy importante, tener, tener muy presente, me acuerdo que me recibí con, legislación y política cultural, en ese momento, no sé si se sigue llamando así, esa materia, decía, ¿para qué me hacen estudiar esta ley? ¿De qué me va a servir? Y hoy la verdad que le agradezco muchísimo, porque me la sé de, de arriba a abajo, y creo que, digamos, todo es importante, y todo aporta, y bueno, y Ada a mí me aportó, me aportó desde ese lugar, esto, ¿no? Como, el, el, intensificar como, el camino hacia ser profesional, ser profesional desde distintos lugares. Bueno, y acá empiezan algunas, elaboraciones que hice, este fue un libro ilustrado que, se hizo en la cátedra, no quiero mentir, pero en la cátedra de taller, acá también en la facultad de artes, pero en la carrera de diseño, convocaban a ilustradores, y a escritores, entonces, como donaban sus textos, donábamos las ilustraciones, y los alumnos de la cátedra, lo que hacían, eran los estudiantes, no me gusta decir los alumnos, lo que hacían era, a partir de esos textos, presentar distintas propuestas, con estas ilustraciones, se encargaban de la parte del diseño editorial. Bueno, este fue uno de los libros que se llevaron adelante, eran varios, después se hizo la muestra en el Centro Cultural y Las Malvinas, la verdad que es una experiencia que estuvo buenísima, porque también me contactó con otros escritores, bueno, mismo con los estudiantes, diseñador, intercambiar saberes, que de un poco eso también se trata como el laburo del ilustrador, o sea, no trabaja solo, por más de que está solo dibujando en su casa, o sola, sino que también tiene que poner en juego como sus recursos con un diseñador, una diseñadora, con el editor, o la editora, que es la que te está pidiendo tal cosa, con el escritor, o la escritora, que muchas veces no tenemos contacto directo con ellas, pero sí recibimos su producción y siempre trabajamos a partir de un texto, entonces el trabajo es integral. Estas primeras colaboraciones a mí me sirvieron para eso. Esta es otra para una revista de artes escénicas de la Facultad también, de esta Facultad de Artes, esto es más actual. Y bueno, también me gusta como colaborar con causas que me parecen que valen la pena, o que tienen sentido, si bien trabajo para vivir, o con mi trabajo vivo, creo que en este caso, donar una ilustración para la agenda por la identidad, me parece que tiene sentido, y para mí mucho, entonces todos los años, trato de colaborar con abuelas, que es una buena causa, esta fue una ilustración de la agenda de 2021, sí, de la agenda de este año. No tengo conmigo la agenda, sino que las compartía. Y acá empiezan a llegar como los primeros encargos en donde, sí, me estaban pagando un dinero, y acá, bueno, era una fiesta, y además de que me estaban pagando, firmaba mis primeros contratos, ya la cosa se estaba volviendo como más profesional, y además me acercaban textos de escritoras que yo seguía por las redes, o que decía, guau, mirá, escritora, bueno, este justo fue un cuento de Olga Drenen, un cuento bellísimo, y estaba dentro de esta colección, que se llamaba Las Fabricas del Libro, acá participamos varios ilustradores, y teníamos que ilustrar, bueno, una página de este cuento, la edición era la tapa color, y el interior blanco y negro, y entonces también un poco, no estoy hablando mucho de las técnicas, pero en todo caso me preguntan, esto fue un collage, con distintos papeles, y una editorial grande. Contá cómo llegaste a esas editoriales, vos mandaste mails, ellos te contactaron por medio de la asociación, cómo llegaste a estos libros, cómo fue el salto para que te empiecen a llamar, o si vos mandaste un material, cómo lo difundiste. Esto en realidad fue, siempre me pasaba que después de participar de las jornadas profesionales, de ilustradores, hacíamos una muestra en la Feria del Libro, o sea, Ada organizaba como una muestra, entonces ahí cada uno ponía su portfolio, y también algunos proyectos. Y luego de eso, las editoriales directamente se ponían en contacto con vos, y te ofrecían como, si les interesaba, digamos, su trabajo, que ofrecían, bueno, en este caso me ofrecieron este texto, pero fue así, nunca mandé directamente un portfolio a una editorial. Siempre participé, digamos, de otras actividades en donde sabía que iban a estar editores, bueno, la Feria del Libro es ideal para eso, ahora esto está cambiando un poco, pero también, digamos, hay plataformas en donde uno puede mostrar su trabajo, y se han contactado directamente. Esto fue así, digamos. Nadia, cuando te referís a un collage, perdón, ¿era color? ¿Estás hablando? Era blanco y negro. Ah, está bien. Está bien. Contanos cómo es un collage analógico, digital. Sí, era un collage analógico, papeles de distintos gramajes, y también de distintas texturas, digamos, y después, por lo general, en esta ilustración creo que usé lápiz, para hacer algunos detalles, definir como, el rostro de la viejita, y demás. Después del resto es, todos recortes de, de papeles. Después eso lo digitalizo, y en Photoshop hago algunos ajustes, pero solamente de, de contraste, o de luminosidad, y nada más. Como, me gusta también un poco que parezca, que parezca que es todavía analógico, no trabajo directamente digital. Un poco por vieja, y un poco porque, en ese momento yo no tenía herramientas digitales. No tenía una tableta gráfica. Recién el año pasado tuve mi primer tableta gráfica, así que, tampoco pude, digamos, experimentar mucho desde lo digital. ¿Qué tableta tenés? Perdón. Una Wacom, Pintuos Pro. Bien. No, porque esos datos son importantes, conocerlos también, porque las tecnologías, se aproximan también a las texturas. Obviamente que el trabajo digital, el trabajo analógico, no es igual al trabajo digital, pero las herramientas digitales, ya se aproximan bastante a las texturas que, que generan, y aparte se puede trabajar con fotografía, e ilustrar, ahí, se abre el abanico de la, de las, de las opciones, a la hora de, de llegar al resultado que uno desea. Sí, totalmente, sí. También pasa que, por lo general, o sea, los que ilustramos, las que ilustramos, no importa tanto el original, el original puede ser bellísimo, y en un, y en una muestra, en una galería, puede resultar fantástico, pero, cuando se imprimen el libro, digamos, tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones, no sé, yo muchas veces trabajo con acuarela, y no siempre queda bien, hay que hacer como muchos, ajustes digitales, para que la acuarela se vea, de tal o cual manera, cuando quede impreso, o sea, nosotros estamos trabajando, no el original, sí, o sea, trabajamos un original, pero después, lo que va a importar, es la reproducción, entonces, ese libro, se va a reproducir, millones de veces, entonces, digamos, tenemos que hacer el foco, en cómo va a quedar luego, por ahí, eso es lo que importa. Y hay algo, las herramientas, sí. Perdón, perdón, hay algo muy importante, que lo que dijiste hace un rato, esa cuestión, de, no solo eso, sino con el diseñador, después, porque, uno hace una ilustración, pensando, en un formato, paisado, vertical, y después, el diseñador, o la diseñadora, arma y deforma, la ilustración, hay que tener muy en claro, porque, hay que tener muy en claro, y ese contacto, hay que tenerlo bien fluido, bien aceitado, porque, no siempre pasa, es más, casi nunca pasa, que vos tenés contacto con la diseñadora, y que te respeta el trabajo como es, y la impresión, vos podés hacer algunas pruebas, pero, después escapa de uno, al resultado que quiere, pero, después aparecen, cuestiones que, deforman, multiplican, recortan para poner el texto, o pisan la imagen con texto, hay veces que, que no está bueno que pase eso, pero no es fácil, ese vínculo con la diseñadora, de ejemplo. Totalmente, Pablo, sí, sí, coincido con vos, y me pasa, digamos, que un diseñador, o una diseñadora, puede, digamos, hacer que tu trabajo, brille, y, digamos, sea lo mejor, o cagarte el laburo, directamente, y cagar el laburo del libro, y todo, pero sí, es importante, y es importante saber, digamos, que en este tipo de laburos, no estamos trabajando solos, sino que, bueno, es un equipo, así que, bueno, y después, de todo esto, me interesa, Nadia, de lo que están hablando, lo que están comentando con Pablo, con Ivana, o sea, todos los que están, los que, de alguna manera, viven, y avistan, este tema, de la ilustración, pasa con otras áreas, también, dentro de lo que es lo plástico, el mural, pasa algo similar también, seguramente, entre el que pide, y lo que uno ofrece, y esta cuestión, que parecería ser, una limitación, y en realidad, también depende de nosotros, tomarlo como un gran desafío, a la hora de tener una mente, absolutamente porosa, de parte nuestra, y ver de qué manera, uno habita esos espacios, esas demandas, esos pedidos, interpelándolos, o sea, la producción simbólica, tiene esa posibilidad, de más allá, de que parezcan limitaciones, esas, ese sentir, pensar, o ver, del otro, pueden resultar, un desafío, superador para nosotros, si revisamos, en nosotros también, posibles respuestas, que vayan más allá, de lo que te piden, eso tiene que ver, con la imagen plástica, siempre toda, por eso, de alguna manera, estamos hablando siempre, de generar, un espacio reflexivo, autocrítico, que emancipe, y que autonomice, digamos, al estudiante. Sí, exacto, coincido también en eso, y por ejemplo, en este ejemplo, de esta etapa, El hombre que viajó a la luna, bueno, este fue como, mi primer libro ilustrado, que fue como, bueno, tenemos esta historia, de Patricia Suárez, que también, digamos, una escritora, súper conocida, la editorial, bueno, Planeta Lector, también, editoriales grandes, sabía que este libro, iba a llegar, a bastantes lectores, y, la verdad que, fue muy lindo, trabajar en este proyecto, y, y qué pasa, digamos, cuando a vos te ofrecen esto, no es que, solamente te mandan el texto, y te dicen, bueno, tenés que dibujar, una serie de tantas ilustraciones, para esta historia, sino que, además de eso, te dicen, bueno, son 11 ilustraciones, blanco y negro, en el interior, la tapa va a ser color, la tapa, te mandan como la plantilla, y entonces, bueno, en este espacio que te queda, vos tenés que acomodar la ilustración, ¿no? Por lo general, siempre viene como con muchas indicaciones, y uno se tiene que acotar a eso, no es que yo, digamos, me puedo flashear, y puedo decir, bueno, no, acá que saquen el texto, que lo pongan acá, digamos, ya hay como una maqueta prediseñada, y uno tiene que, adecuar, a ese, a ese formato, en este caso, era una colección, entonces, bueno, la colección, tenía estas determinadas características, y uno tiene que trabajar en ese formato, en este libro, bueno, es una novela, y tiene 10 ilustraciones interiores, de una página completa, yo hasta el momento, como que no, no había hecho páginas completas, o páginas dobles, y la tapa, que tenía que ser a color, esto también, esto es, collage, y lápiz, o sea, papeles, y lápiz, las del interior, sí, están hechas con papeles, de color, después, cuando las pasé a gris, y retoqué, como algunos contrastes, algunas cuestiones, y, me gusta mucho trabajar con lápiz, así que, fue así, papel y lápiz, todo, y la de la portada, ahí se ve un poco más, esos fueron como los, los papeles de colores, que utilicé para el interior, pero bueno, el interior iba blanco y negro, por una decisión editorial, de la colección, muchas veces lo hacen también, para abaratar costos, Bueno, y acá llega una parte, que es como, los concursos, que es también como una, como diría, como un vicio que tengo, como una mala costumbre, a todo concurso que hay, yo me presento, desde hace mucho que lo hago, y me parece que, que también es un buen ejercicio, como esto que hablaba de los manuales, lo de los concursos, también es un buen ejercicio, porque, digamos, tenés una fecha límite, entonces tenés que preparar el trabajo, para esa fecha, porque te cierra, y no podés, tenés la posibilidad de ganar un premio, que muchas veces, es económico, entonces bueno, está buenísimo, y también te contacta, con otros lugares, con otras personas, digamos, con otros espacios, que por ahí, uno, si está en su casa dibujando, todo lo sola, no sucede, bueno, y este fue un concurso, que se hizo en España, en una asociación, que, digamos, lucha contra las enfermedades, los trastornos, de la alimentación, y bueno, un poco lo que pedía el concurso, era, estaban haciendo una campaña, para concientizar, sobre estos trastornos, perdón, de alimentación, como anorexia, bulimia, y otros, yo presenté, esta ilustración, y quedó seleccionada, no fue la ganadora, pero sí quedó seleccionada, y bueno, y anduvo ahí, rondando por España, en distintas, asociaciones, que tienen que ver con esto, digamos, quizás no era como, no tenía que ver con, con mi ámbito, digamos, de la ilustración, o del dibujo, directamente, la verdad que me importaba aportar, también, a la causa, por distintas, situaciones, pero, pero me gustó participar, también por eso, y bueno, este fue uno, acá tampoco hablé de la técnica, pero bueno, esto fue acrílico, acrílico y lápiz, por ejemplo. Otro concurso, esto ya lo paso más rápido, así no os aburro, pero este fue otro concurso, del año pasado, me parece, que organizó ADA, ADA, lo que hace es organizar, como varios concursos, entre los socios, de todo el país, y bueno, había diferentes premios, yo con este saqué el segundo premio, la idea era, ilustrar, un cuento, o un texto, de Bradwick, lo podías elegir, y en base a eso, presentabas una ilustración, que después se votaba, en todos, digamos, estaban visibles, en la plataforma, que tenemos, en la web, y cada socio votaba, el trabajo que le parecía, que era el más adecuado, y bueno, este quedó en el segundo lugar, este es otro trabajo, que también quedó seleccionado, en un concurso, que se hizo en la Academia de Bellas Artes, de Boloña, en Italia, acá, la consigna era, imaginar, esa ciudad, y sus, y sus dos torres, son como, las torres de Boloña, son como, dos íconos importantes, de la ciudad, es como, un lugar al que uno, siempre va cuando va a Boloña, está en el centro mismo, de la ciudad, bueno, yo presenté esta ilustración, esto además de, de contarle, cuál fue el destino, digamos, del trabajo, un poco, hoy te hablé de, antes de empezar la charla, de compartir esa matricialidad, ese conjunto de recursos, que vas seleccionando, para construir la imagen, por ahí te doy una, una mirada desde aquí, desde mí, estamos hablando, siempre estoy viendo, una selección, bastante sintética, de recursos, y una presencia muy fuerte, del vacío, en relación al lleno, y cómo estructura el vacío, en forma, a ese lleno, que se va construyendo, a partir de la suma, de objetos, sujetos, elementos, y espacialidades, no obstante, igual, hay una simpleza también, a la hora de recurrir, a determinados valores, colores, líneas, cómo, cómo, cómo definís, cómo complementás vos, esta, esta matriz, de recursos, recursos, o al principio, lo que me pasaba, digamos, con mis producciones, era esto, ¿no? Como dejar, inconscientemente, digamos, sin analizar, en qué recursos, visuales, plásticos, estoy utilizando, me pasaba esto, ¿no? Como, no intervenir, el fondo, entre comillas, o dejar, o darle protagonismo, a ese blanco, a ese vacío, al principio, era un vicio, ¿no? O eso, una mala costumbre, decía yo, y con el paso del tiempo, digamos, y con el paso de, de muchos trabajos, empecé a, apropiármelo, de alguna manera, y que sea, como un recurso, propio, también, de mi producción. La síntesis, y demás, también tiene que ver, con cuestiones, por ahí, que yo consumo, o artistas que, que consumo, y que me gustan, y nada, como decisiones, en cuanto a qué tipo de espacios, o, sí, no sé, vos me decís, espacio bidimensional, o tridimensional, o ilusión a la tri, o bidimensión, prefiero la bidimensión, ¿no? Como, no sé, cuestiones por ahí, que elijo a la hora de representar. En eso, nosotros estamos, en eso, nosotros estamos orientando, siempre, como que estamos, la orientación nuestra, digamos, de enseñanza del dibujo, en tres líneas, ¿no? Una, que tiene que ver con la eurocéntrica, que es perforación del plano, y la otra, que, de alguna manera, revaloriza el plano, un poco, la construcción que estamos viendo en la tuya, tiene que ver con eso, está revalorizando permanentemente el plano, y, y, que te construye sentido, también, hay una, una, una cuestión amorosa, digamos, en lo que son los climas que vas logrando, que mucho tiene que ver, esa relación de la mancha, por ejemplo, esa mancha, ese fondo que tenés entre esa chimenea, y el gato que está subiendo por la escalera, por detrás, hay un fondo pleno, que si vos lo ves compositivamente, de manera abstracta, parece ser acorazonado, digamos, eso de alguna manera complementa, también el clima expresivo, amoroso, que pueda tener toda la imagen, esos son detalles, ¿no? Que uno puede ir abriendo caminos de lectura, comprensiva, que quizá, te lo hago, tipo de evolución, ¿no? Uno, por ahí, no tiene tiempo de detenerse a mirar su obra, también, a lo mejor ahora estás reconociendo cosas, en esta linealidad que seleccionaste para compartir. Y totalmente, qué lindo escucharte, me acuerdo cuando iba a tu clase, Sí, totalmente, digamos, esto que te digo, hoy en día sí puedo elegir, quizás al principio, no, lo hacía como inconsciente, y no sabía qué cosas sí, qué cosas no, pero hoy en día, sí sé, digamos, qué tipo de línea utilizo, qué tipo de, las paletas de color siempre son acotadas, eso sí es una decisión, y, no sé, actualmente me pasa que por ahí, algunas editoriales me llaman justamente por eso, porque ven como esto, y otras que no me llaman por eso, también, ojo, pero bueno, hay ilustradores para todo, entonces, eso está bien, hay ilustradores que tienen como cierta versatilidad, y pueden ir y venir por distintos estilos, no es mi caso, capaz que sí podría hacerlo, pero no, no es mi intención, digamos. Bueno, este también quedó en esa selección en Italia, este concurso estaba bueno, porque no tenía un premio, era como todos tenían premio, entonces, no sé, quedamos 30 seleccionados, una chica de Uruguay, me acuerdo, como de este lado del mundo, una chica de Uruguay, yo de Argentina, y después la mayoría eran todos italianos, españoles, y bueno, y todos recibimos un premio, y fuimos parte también de la muestra, que se hizo en la Academia de Bellas Artes, allá en Italia, y después hicieron un catálogo, que lo difundieron por las distintas academias y galerías de arte de Bologna. Este es otro concurso que todos los años participo, bueno, este es el Imagen Palabra 11, es de Colombia, sí, 11 años, yo creo que hace 3 años que participo, acá no, hay premio, digamos, premio monetario, pero sí participás de una muestra, y digamos, hacen una difusión por redes, y te permite también contactarte con ilustradores de otros países, o de otros lugares, y eso está buenísimo, así que bueno, me sirve, como concurso, y se llama Imagen Palabra, si lo buscan en redes, perdón, quiero decir algo, porque Nadia lo está diciendo así muy liviano, que participa, y acá quedé, y acá gané, y acá qué sé yo, pero no es tan fácil, es muy grosa Nadia, así que nada, porque ella lo está diciendo así, muy liviano, y está bueno, porque no es que mandamos y todos entramos, y es así, o sea, también, está bueno, no lo digo para que ustedes no tengan ganas de mandar al contrario, pero para resaltar el laburo de ella, manda 3 años, 3 años quedó, no son concursos tampoco donde entra cualquiera, entonces, me parece también está bueno decir eso, al margen está bueno rescatar lo que decías hace un rato, que mandás a todos lados, que es todo un laburo también mandar, o sea, ahí preguntaban en el chat, y yo contesté un poquito, cómo te enterás, y qué sé yo, bueno, hay que estar pendiente, la verdad que es un trabajo también, aparte, por lo menos a mí me pasa, estar pendiente de los concursos, no sé, de que tengo la nena, que no estoy haciendo casi nada de eso, porque no me da el tiempo, la cabeza, nada, porque no solo es enterarte, es enterarte, hay que leer las bases, hay que adaptar el material, a veces no lo tenés hecho, lo haces, hay que ver si te dan los plazos, pero si tenés trabajo, porque estás produciendo, como es el caso de Nadia, lo que tiene que hacer por ahí, es adaptar a las bases, o si es un, no sé, un concurso de libro, o eso, tenés que adaptar las páginas, etcétera, el formato, un montón de cosas, es estar pendiente de las fechas, mandar, tiene un costo económico también mandar, por correo, por veces hay que mandar maquetas enteras, me parece que está bueno, que todo esto que ella está diciendo así, que lo hizo, que quedó, que qué sé yo, tiene atrás un montón de trabajo, no es meter al concurso, mando cualquier cosa, también cuando uno manda, tiene que hacer una censura previa, digo, vas a hacer el trabajo de mandar, bueno, realmente que sea algo en lo que confías, que tenés fe que puede funcionar, o sea, que estás convencido de tu trabajo, algo con calidad, nada, todo eso que ella lo está diciendo así, re lindo, que está buenísimo, tiene atrás un montón de laburo, o sea, ya solamente decir, voy a mandar a concursos, primero hay un montón de concursos, pero hay que estar pendiente, de la fecha, yo a veces me entero cuando veo que ella dice, gané tal cosa, me entero que está el concurso, porque es un trabajo, estar también pendiente de eso, y estar como viendo, después todos los años, nada, te tenés que armar como una agenda, supongo que vos te lo harás, como un cronograma, porque todos los años, más o menos en las mismas fechas, son los mismos concursos, por ahí eso está bueno también, que lo comentes. Sí, totalmente Ivana, sí, otra cosa, yo acá puse, los concursos en los que quedé, hay una lista de todos los que no quedé, estos acá no están, bueno, sí, eso también, obviamente, eso que dice Ivana, también, hay algunos concursos, que uno tiene que mandar, sí o sí, como la pieza física, original, y mandarla, y hay otros que, te da la posibilidad, que vos puedas enviar por correo electrónico, entonces, bueno, ahí ya, digamos, que se amortiza un poco más, no depende de un gasto, que tenga que, bueno, pagar el correo, para enviar, y demás. Tengo una lista, porque hago listas de todo, pero bueno, tengo una lista de los concursos, más que nada, de los concursos que me interesa, participar, y después, estoy como muy presente, como en redes sociales, pero, digamos, para, para, para enterarme, de qué pasa también en mi campo, para estar, al día, de, de qué cosas son las que están pasando, a nivel nacional, y también a nivel internacional, bueno, no sé, regional también, qué sé yo, Uruguay, tiene, una producción de ilustradores, que está buenísima, Chile, México, Colombia, bueno, este concurso era de Colombia, mismo, ferias internacionales, así como hablé de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, o la Feria Internacional del Libro de Boloña, también la Feria de Guadalajara en México, bueno, digamos, distintos eventos que hacen a, a todo esto, y que, bueno, paralelamente se van generando, estas, estos concursos, estas charlas, y que, bueno, me entero así, porque, estoy como bastante conectada ahí, siguiendo, a estas, a estas instituciones, este es otro que quedé también, este se hizo en Buenos Aires, llevado adelante por la FADU, y un par de, instituciones más que ahora no me acuerdo, se llamaba Yo Me Quedo en Casa, quedó en la selección, no ganó, pero bueno, quedó, bueno, el, digamos, el disparador era ese, yo me quedo en casa, en relación a, a todo el contexto de la pandemia, y demás, esto fue un collage, collage, con estos papeles, están intervenidos con, con monocopias, y, después, es lápiz, y acrílico, espera, ya no recuerdo quién. Este es otro, concurso, para una editorial, australiana, que te daban, acá te daban, como una pequeña frase, para ilustrar, y hablaba de, sociadas, y un bosque, qué sé yo, bueno, este no sé si fue, sí, eligieron cuatro, y quedó entre los cuatro, no ganó, el que ganaba, tenía la posibilidad, de hacer un libro con ellos, a mí me encanta, como esta editorial, y bueno, pegué en el palo, pero no gané, pero ahí estuvo, y también me contacté con, con esta editora, y con uno de los, de los escritores, que damos en más adelante, poder hacer algún proyecto juntos, así que bueno, no gané, pero de alguna manera, gané, digamos, ahí un contacto, ¿no? Hay una pregunta, disculpame, perdón por interrumpir, pero, yo escucho un montón, ¿no? como de, que habla de vivir del dibujo, pero nadie nunca nos, nos cuenta, digamos, cómo es la cuestión tributaria, que a mí me preocupa muchísimo eso, digamos, no sé si, en la ADA, hay como, hay capacitaciones, con respecto a eso, si, si estás vos sola en el mundo, digamos, con respecto a los tributarios, porque a mí, me preocupa un montón. No, sí, por suerte, en ADA, en ese sentido, tenemos capacitaciones, pero también tenemos un grupo, de Facebook, digamos, cerrado, en donde ahí, hacemos consultas, y demás, y ilustradores que tienen, como, experiencia, que orientan en esto, y además, hay un tarifario, link de la página, pero, hay un tarifario abierto, hay recursos también, que pueden pasar a chusmear, abiertos a, a no socios, digamos, y, algunos tarifarios orientativos, para, bueno, saber cuánto puedo cobrar, mi trabajo, qué tipo de cliente, cómo le puedo cobrar, y demás, cómo armar un presupuesto, también, en función de cantidad de horas de laburo, esos son recursos que pueden consultar, sin ser socios, eso, no hay ningún problema, pero bueno, sí, la verdad que a mí, la asociación me orienta bastante, como en este sentido. es un concurso de diseño, en Ucrania, que también había, acá había que presentar una serie de ilustraciones, y presentar esta serie, que venía trabajando con, presentar esta serie, y bueno, y felizmente quedó, así que, nada, estuvo como en la muestra, en Ucrania, que en un momento, tuve que googlear, dónde quedaba Ucrania, dónde estaban yendo, estos, estos dibujos, estas ilustraciones, y fue una alegría, realmente, que, que esto esté allá, y bueno, se contactaron varios, que han visto la muestra, y me escribieron por Instagram, por ejemplo, para consultarme, y de dónde venía, esto de, de la búsqueda, y qué sé yo, la verdad que, estas cosas, están buenas también. Voy a acelerar, para no aburrirlos, pero, este fue otro, concurso, en la Feria de Boloña, Boloña, Chile, de este año, también, otra ilustración, que quedó seleccionada, es sobre, la función, que tienen, les niñes, como, exploradores, de obras, de artes, de artes, digamos, de, este, bambino, espectadores, como, como se llamaba la muestra, este dibujo, esta ilustración, se llama, sobre hombros de gigantes, y, la verdad que, creo que, es una de las ilustraciones, que más me gustan, o que más me representan, así que, bueno, muy contenta, con esto también, es un collage, está trabajado, a partir de, un dibujo, de un libro, de Leonardo, o sea, todo lo que ven, digamos, acá de fondo, todos esos planos, esos planitos, es del, del gran Leonardo da Vinci, yo le robé el dibujo, no, y lo intervine, arriba, tengo esos libros, que tienen, bueno, esto de la página amarilla, no, que, que está como, percudida, de, por el paso del tiempo, y demás, bueno, aproveché eso, aproveché, digamos, la paleta, y el clima, que ya me estaba dando, esa hoja, y dibujé arriba, y después simplemente, bañé, y envié. Cuando termines, Nadia, contanos, un poco, qué es lo que vas a hacer, con Fernando Rosas, que es un, tremendo escultor, la buena, si se puede, por ahí no se puede, porque lo vi en tus historias, ahí se ve, esto de adulto, o todo, si se ve, si, obvio que se puede, si, si, se puede, ahí está, ahí va, bueno, y este fue, acá había que enviar un proyecto, para ilustrar, el calendario, de adult, 2021, yo envié, el proyecto, quedó seleccionado, o sea, se reunió un jurado, de, creo que eran cuatro personas, y entre, los proyectos que se enviaron, este quedó seleccionado, así que bueno, mostré, el calendario de adultos, cada mes, tenía, una, una fecha, o algo, representó, bueno, acá hay algunas, lesiones, ¿qué pasó? No la escucho a nadie, no sé si es que, no, me parece que se perdió, la comunicación con Nadia, ahora la vamos a hacer, hay preguntas en los chat, hubo, que, que estaría bueno, que las, que las hagan, manera hablada, porque por ahí, ella no, las está leyendo, eh, creo que, hay algunas, hay algunas preguntas, que ahí, que ahí pasaron, eh, fue respondiendo, Ivana también, ah, perfecto, eh, a mí me pasa algo con la conexión, que entro y salgo, permanentemente, con la computadora, así que me cuesta el chat, y se me borra, bueno, ahí, sí, no, pero preguntaba, puntualmente, sobre la, si usaba la pintura, creo que, pintura en su dibujo, ahora lo, lo puede hacer la pregunta, ¿volviste Nadia? Sí. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bien, no sé si se me había ido. Bueno, y acá, un poco ya conté esto de los concursos, este fue como el concurso, que me sorprendió, pero también, dio como un empujón, en mi carrera, de alguna manera, ADA organizó un concurso para financiar mi primer viaje a Boloña, a ilustradores que nunca habían participado de la feria internacional del libro infantil en Boloña, es la feria más importante a nivel internacional, había que presentar, bueno, dos maquetas, un portfolio, una biografía con el recorrido profesional, y también se votaba entre los socios y las socias, y de todo el país. Bueno, quedé en la primera selección, y pues como había que votar a quien andaban a Boloña, y me votaron a mí, así que, nada, que te voten también tus compañeros, tus colegas, y que lo hagan a partir de tu trabajo, es súper valioso, y eso ya desde el Vamos era importante para mí, y bueno, ADA finalizó este viaje, y además de financiarlo también tuve como el acompañamiento de ilustradores súper grosos, como bueno, Oliver Natene, Diego Bianchi, que justamente estaba allá, y también la verdad que ha sido como de mucho apoyo para mí, y bueno, pude presentar mi trabajo en esta feria, esta es una feria en donde se va a hacer negocios, digamos, no es una feria abierta como la que hay acá en Buenos Aires, o sea, no hay público, es una feria, siempre jodemos con esto, es una feria de libro infantil y juvenil, pero no hay chicos, para mí fantásticos, así que bueno, nada, es impresionante, y fue una experiencia increíble, bueno, y después de esta feria, participé en las jornadas profesionales de ilustradores, acá en Buenos Aires, di una charla, comentando un poco cómo había sido mi paso por la feria, y bueno, ilustré el flyer de esta jornada, de este año, que fue en el 2019. y empezaron a llegar como a los primeros libros álbum, y realmente lo que yo quería hacer, que era esto, me llegó un texto de María Luz Malamud, con una editorial que recién arrancaba, gente que conocía de Hada también, cuando leí el texto me encantó, y bueno, hicimos este libro, Donde vive la munca, también es casi todo collage, lápiz y demás, y bueno, la verdad que tuvimos varios premios con este libro, que no lo esperábamos, y fue hermoso, bueno, sacamos como el reconocimiento de la Fundación Cuatro Gatos, como finalista, y también va a estar este año en la Bienal de Bratislava, también una cuestión llevada adelante por Hada, así que, muy contenta, digamos, con este libro, la editorial es la editorial Pesmenta, una editorial mendocina, y este libro álbum, fue mi primer libro álbum, después de que volví de Boloña, tuve como entrevistas con distintas editoriales, y esta editorial española, me convocó para hacer este libro, y se editó en español y catalán, el texto era de una escritora española, y fue como el primer libro álbum, y una alegría poder publicar en otros países, ¿Nadie te haga una pregunta? ¿Puede ser? Sí. ¿Cómo pasa la imagen de analógica a digital, en tu caso? Yo, digamos, trato de escanear, y después, como que, la limpio, de alguna forma, sí, trato de resaltar, digamos, lo analógico, pero no, no pinto mucho con digital, apenitas, nada más, y después, nada, tratar de, de mover un poco como los colores, o los contrastes, para que, nada, para que cuando se imprima, siempre pensando en eso, siempre pensando en cómo se va a imprimir, porque nos pasa eso, en la pantalla vemos una cosa, pero después cuando se imprime es otra, entonces es importante, en este sentido es importante el final. Muchas veces, el original consta de tres o cuatro partes, digamos, yo por ahí hago el dibujo en lápiz, después meto una textura en papel, y después lo uno, en el digital, en la compu, pero justamente es eso, para darle prioridad, a lo que va a ser, el impreso final, y no el original. Bueno, y estas fueron ilustraciones para portadas, no, de nada, para una colección de editorial Ekeka, fueron dos portadas, para dos novelas, esto no tiene ilustración en el interior, solamente está ilustrada la portada, estos fueron muy recientes, y también quería compartirles, como estos proyectos, de los que también participo, pongo como en coautoría, porque en general me contactan, no sé, escritores independientes, o que, bueno, que quieren hacer sus propias explicaciones, y no hay, digamos, una editorial involucrada, sino que ellos mismos se generan, como los recursos, para llevar adelante el proyecto, y acá alguno de esos, hicimos este, cuentos, cuentos de chicos, para asustar a grandes, con, una escritora platense, que tenía estos cuentos, y bueno, iba a ser una autoedición pequeña, de 100 ejemplares, hicimos los dibujos, después, With My Little Eye, es un escritor español, con el que hicimos ese libro, en este momento está, en la plataforma de Boloña, buscando, digamos, editorial, sacamos un premio, también con este, en el concurso de Soy Autor, el año pasado, sacamos una mención, después, El árbol que pinto, todavía no se imprimió, pero es, otra autoedición, de la autora, van a ser 200 ejemplares, y Caleidoscopio, es un libro, que también está, actualmente, en la plataforma de Boloña, buscando editor, que lo hicimos, junto a Milagros, una, una escritora, también, y profe de letras, que conocí, del mundo de las redes, digamos, y esto, como para ir cerrando, pero se los quería compartir, es un juego, que hice el año pasado, durante la pandemia, que se sigue jugando, igual que se llama, el juego, el dibujo, la idea era, se propone, era un grupo de WhatsApp, es un grupo de WhatsApp, se propone una obra, todos los días, tenés todo el día, para hacer tu versión, de esa obra, y después se publica, en Facebook, la obra original, y todas las versiones, que hacen cada uno, bueno, y acá van algunas versiones, las paso rápido, de las que hice, de las que jugué, que también eso, más allá del laburo profesional, también divertirte un poco, y dibujar por dibujar, o dibujar porque sí, y que bueno, el formato, como sin pensarlo tanto, pero sí, seguimos ejercitando, porque es eso también, es ejercitar, es un entrenamiento, bueno, esta seguro la conocen, si no la conocen, y ahí está, la original, esto también me permitió, conocer, artistas que no conocía, entonces está bueno, porque amplía también, el campo visual, ahí está el original, de esta, muchos eran grabados, y de repente, bueno, uno puede elegir, usar otra técnica o no, digamos, es totalmente libre, es un juego, era un juego, bueno, acá, empecé a, a experimentar con, otras materialidades, y la ilustración era de, Rebeca Autremel, que es como una de las ilustradoras, mega, por excelencia, y que me encanta, otro collage, este también, unas cortadas de José Bonomi, acá, medio que, se copió bastante, esto también, experimentar con cartón, o plastilina, texto en el dibujo, a ver qué pasa, ese era el original, un collage a partir de, revistas viejas, y el original, es este, la referencia a veces puede ser, de la composición, a veces de la materia, a veces de la paleta, disparadores, para generar otra imagen, es de Guayazamil, ese dibujo, esa obra, sí, ¿cómo se puede participar, de esto que estás hablando, porque es interesante, se puede, o está abierto a todo el mundo, no? está abierto a todo el mundo, lo único que bueno, es un grupo de WhatsApp, entonces por ahí, te va a llegar, todos los días, todos mandan el dibujo ahí, entonces por ahí, se te llena el teléfono de imágenes, pero bueno, después les paso, el dato, del grupo, y se pueden sumar, cuando quieran, ahí está, esta obra original, mi reinterpretación, acá tenemos otro, ese era el original, y después, bueno, algunos que, si quieren ver el original, pueden ir a mis redes, o pueden ir, a la página del juego, el dibujo, y averiguar, de dónde, es el original, comenzamos, bueno, y acá está, como cuando decidí, dejar de jugar, porque también, bueno, estaba como, tapada de laburo, y demás, ahí está la foto, como con todos los originales, de los que participé, varios los vendí, por suerte, y muchos los tengo ahí todavía, seguramente van a ser parte, de algún proyecto, todavía no lo sé, pero bueno, es material que, está bonito, y la verdad que a mí me sirvió, para experimentar, con otros materiales, para esto, para ponerme en contacto, con otros, no, digamos, es un grupo, que está abierto, y que no todos, son dibujantes, simplemente lo hacen, como para divertirse, y jugar un rato, y como un cable a tierra, y conocen también, de productores, de imágenes, o productores artísticos, que ahí no conocían antes, también desarrollo mi trabajo, en esto, que no quería dejar de compartirlo, que son libretas de dibujo, y acá también, digamos, experimento con materiales, y demás, y acá no hay ninguna restricción, ni mucho menos, es un trabajo, totalmente libre, y que no sigue como ninguna regla, aunque sí, seguramente, hay alguna implícita, pero, me dejo llevar, y probar cosas, incluso, por ejemplo, en este de acá, las hojas, están recortadas, hay varios personajes, bueno, dibujar, por el simple hecho, de dibujar, bueno, acá están como, las libretas, algunas de las libretas, de los materiales, un poco más, y eso, simplemente, ahora sí, qué bueno, Nadia, lo que compartís, este trabajo, lo último, que, que nos acerca a todos, un poco, ¿cómo? Digo, este último trabajo, que es tan, tan, digo, lo podemos tener todos, y, y, ella tiene como, ese recurso, de juntar material, muchos lo hacen también, de juntar material, en sus diarios, en sus cuadernos, y, y tener ese banco de imágenes, digo, todos podemos acceder a eso, tener ese, ese registro. Lo que decía recién, Pablito, no sé si escuchar, no escuchar, o no me escuchaste vos, tenía que ver con, hacer hincapié, en el proceso de producción, que es muy contemporáneo, eso, hoy, del hacer, artístico, tiene que ver mucho, con el proceso, no poner el objeto, tanto, la mirada, tanto, en el objeto producido, sino, en lo que conlleva, realizarlo, por lo tanto, es, es, una triangulación, ¿no? entre, la intención, las decisiones, la producción, en proceso, y el, y lo que se resuelve, ¿no? Eso es riquísimo, y está bárbaro, para que ella comparta, con nosotros esto, en nuestras aulas, digamos, que tiene mucho que ver, con aquello, de proyecto personal, que en algún momento, va a estar en segundo, digamos, durante este ciclo, en tercero también, y bueno, cuarto, es todo el año, la presentación, la compilación, del proceso, es un poco lo que trae, con estas libretas, también, Nadia, esa compilación, no necesariamente, tiene que ser libreta, puede ser otras, otras intervenciones, de espacios, o de, o de elementos, o de soportes, y está buenísimo, entender eso, ¿no? Como, relajar un poco, sacarse un poco, los estereotipos, de cómo debe ser, eh, el concepto, de producción, y entendernos, para revisarnos, en proceso. Sí, me parece también, o sea, personalmente, como el trabajo, en estas libretas, eh, a mí me ayudó, a encontrar cosas, desde, no sé, desde la casualidad, a veces, eh, o decir, ah, mirá esto, por acá, puede haber algo interesante, y bueno, por ahí sí, desarrollar una línea, incluso, en muchos de los libros, o de las ilustraciones, que, que generé, para algún proyecto, salieron de esas libretas, o sea, siempre, ahí hay algo, hay un camino, como para seguir, algún material, eh, algo que, que yo digo, ah, esto tiene potencial, para seguir desarrollándose, y hay otras cosas que no, también, lo que me pasa, es que, escribo mucho, o escribo sobre los dibujos, o a veces, no sé, estoy tomando alguna clase, por Zoom, y demás, y, y hago apuntes, sobre esos dibujos, también, y después los vuelvo a redibujar, entonces, a veces son como muchos dibujos, arriba de otros dibujos, pero también muchos escritos, escribir, también me ayudó, como bastante, no desde un lugar, digamos, desde la literatura, mucho menos, sino solamente escribir ideas, como bajarlas, escribir palabras, no sé, o ir por la calle, escuchar algo, y escribirlo, hacer ese ejercicio, y después, realmente vas, a esas libretas, y decís, a ver, qué hay acá, o sea, qué puedo encontrar, así como uno entra, en Google, a buscar imágenes, o referencias, bueno, uno también tiene como su propio, su propia biblioteca, de imágenes, también tengo biblioteca de imágenes, en la compu, pero bueno, ese laburo en libreta, es bárbaro, y aparte, yo lo disfruto mucho. Es bárbaro, y tiene que ver con una trama, con un tejido que vas construyendo, vos traés una palabra, por ahí, de decir, no conscientemente, o casualidad, y en realidad, estamos construyendo, permanentemente, desde decisiones que tomamos, que por ahí no la pasamos a la palabra, digamos, a no ser que la tengamos que compartir en un aula, digamos, como, la imagen tiene eso, de en realidad, por eso digo revisarnos, reconocer cuáles son todas las decisiones que vamos teniendo, que en realidad no es no pensar, es tomar la casualidad como causalidad, y que en realidad, cuando de pronto de un pedido que te llega, vos recurrís a una libreta, es porque construiste la trama de ese pedido que te llega también. De alguna manera, no es lineal la producción, y la profesionalización en todo caso, en lo artístico, evidentemente. Por eso, de alguna manera, no hay un colegio que nos diga, ¿no es cierto?, como otras epistemologías, y ya saben qué es lo que tienen que cobrar, por tal o por cuál servicio, y está todo arreglado con eso. Lo nuestro es más difícil, lo tenemos que ir construyendo, pero también es un desafío, si lo tomamos como un desafío, somos hacedores de nuestro propio territorio, digamos, laboral. es muy difícil, pero bueno, es lo que por ahora nos toca, y estas organizaciones, como ADA, como la Asociación de Artistas Plásticos, hay un montón de cuestiones que se quieren lograr, desde el lugar gremial, que parece paradojal para nuestra cultura, considerarnos como trabajadores, pero es lo que tenemos que seguir luchando, digamos, y habitar esos espacios, como estás habitándolo vos también. Sí, totalmente, y bueno, en esto también, de reconocernos como autores, hay una cuestión de reconocer al ilustrador como autor, que tiene que ver con esto también, o sea, no somos simples productores de imágenes decorativas, para los libros, o para los afiches, o para la propia cultura visual, sino que bueno, estamos comunicando a partir de esas imágenes, estamos construyendo sentido, entonces bueno, también tiene que ver con esto, con un reconocimiento desde ese lugar. Sí, ADA, como muchas otras asociaciones, un poco lo que busca es esto, y otra de las cosas que pensaba, cuando te escuchaba Hugo, es trabajar a partir del error, o de lo que consideramos que es el error, no sé, si yo no hubiera hecho como estos distintos procesos en la libreta, y poder equivocarme, digamos, poder hacer cosas que no me gusten, no podría después seguir desarrollando el trabajo, entonces, quizás a veces decimos, ah, esto que hice, no, pero bueno, por ahí puede tener algo, o sea, empezar a construir desde el error, es un camino, me parece que es el camino, y también pensar que no construimos desde la nada, esto que por ahí hablamos, que no somos genios creadores, yo lo entendí con el paso del tiempo, no hay una musa, no hay un genio, no somos, no sé, el artista que crea, sino que bueno, somos laburantes ahí de la imagen, y ese laburo implica todo un proceso mental, también, digamos, manual, entonces, bueno, pensarlo desde ese lugar, pensarnos, digamos, desde ese lugar. Acá lo que están, primero que te están agradeciendo, les encanta el trabajo que es tu trabajo, me están poniendo hermosos comentarios, están preguntando también, de cómo proteges tu laburo, supongo que es en las redes, este tema del derecho de autor, un poco si podés compartir, porque vos también hablaste que tomás referentes, y a lo mejor esos referentes, uno los toma de manera silenciosa, o si forma parte también, de un, como una especie de bibliografía, digamos, entre comillas, que usás, que es un poco lo que sugerimos también en las aulas, o sea, hacer presente el referente que tomamos, para intervenirlo, ¿no es cierto? Pero que tiene que estar presente, porque tenemos que poner en valor ese autor, ¿no? Porque de alguna manera lo elegimos desde ese lugar, y además tiene que ver con este tema de la imagen tan presente de todos en la nube, y bueno, ¿qué es lo que pensás al respecto, no? Sí, totalmente, y esto de reconocer la autoría, o sea, reconocer la autoría propia, pero también reconocer la autoría del otro, yo no construyo estas imágenes desde la nada, tengo toda una formación, y cultivé como esta formación, a partir del trabajo que ya hicieron otros, no estoy inventando nada, hay referentes visuales muy claros, a los que sigo, o movimientos artísticos a los que adhiero, y es importante siempre reconocer la autoría. Obviamente vamos a proponer una reinterpretación, o vamos a proponer otra mirada en función de eso, pero sí tenemos que pararnos desde un lugar de respeto con la obra de la persona, o de la persona, o del movimiento, o de lo que fuera. Y respecto de la pregunta de si protejo mi obra, sí, o sea, todo lo que hago lo registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como obra inédita, entonces no publico nada que no esté registrado en la Dirección Nacional, es un trámite muy sencillo que se hace por internet, hace un par de años ya hay una oficina acá en La Plata, así que no hay que viajar a Capital, y yo llevo el sobre con un CD, ahí están las imágenes del proyecto, y lo que se paga es muy poquito, no llega creo que a 200 pesos, y te pone la obra en custodia por dos años, y después tenés la posibilidad de hacer la renovación por mail un año más. Y así, bueno, yo lo hago, bueno, justamente para proteger estos derechos, porque también, digamos, con esto de que uno expone su trabajo abiertamente en redes y demás, también está propicio a que le pasen determinadas cosas que uno no quiere, y después, todo lo que es por editorial, bueno, se encargan las editoriales de hacer el debido registro de la obra, está buenísimo este dato, también. Bueno, es cierto, bueno, con Fernando, ¿cómo nos conocimos con Fernando? Creo que también por redes, y por otra escultora en común que tenemos, bueno, y empezamos a hablar, no nos conocemos personalmente, pero bueno, yo sigo su obra hace mucho tiempo, él en un momento me escribió porque quería comprarme un dibujo, y yo fue como, me muero, me quiere comprar un dibujo, bueno, intercambiamos dibujo finalmente, no se lo cobré, pero le dije, dame un dibujo tuyo, yo te mando un dibujo mío, intercambiamos obra, y ahí empezamos a hablar, y siempre decíamos, bueno, en un momento podríamos hacer algo juntos, sí, estaría bueno, pero cómo, bueno, él es un escultor mendocino, vive en Mendoza, vive en Guaymallén, tiene su taller ahí, su papá, era un escultor súper conocido, también, falleció hace un par de años, y bueno, con Fernando, lo que pasó fue que él empezó una serie de, a realizar una serie de obras con otros artistas, y entonces, la propuesta era hacer obras conjuntas, en mi caso, no sé cómo fue con el resto de los artistas, pero en mi caso, él me dijo, mandame un dibujo tuyo, yo hago la escultura, después te la mando, y vos haces una intervención sobre esa escultura, de lo que quieras, así que bueno, le envió un dibujo, él hizo la escultura, y... a ver si la tengo acá, creo que sí, hicimos la primera, no sé si la vieron a esa primera, a partir de un dibujo, y ahora estamos por hacer la segunda, porque esa primera se vendió, así que bueno, tuvimos suerte, a ver qué les comparto de esta primera, acá está, este era el dibujo, el que partió, después bueno, él hizo la escultura, y yo, la pinté, y le agregué, como algunos, a ver si se abre, algunos elementos, con papel, arcilla, ¿cómo fue el trabajo compartido, el estando allá, te mandó la obra, vos viajaste, ¿cómo hicieron? Me mandó la obra, yo hice como, toda la intervención, digamos, en el proceso, de intervenir, como esa obra, bueno, acá hay algunos, como detalles, de lo que yo agregué, agregué como, o sea, intervine toda la base, la obra vino, totalmente, en crudo, no tenía, ningún tipo de tratamiento, solamente estaba la madera tallada, que era maravillosa, igual, yo hablaba con él, y le decía, no, la que va a tocar, bueno, como mucha libertad, para hacer, justamente, era una obra en conjunto, entonces, bueno, la cantidad de trabajo, yo trabajé libremente, luego se la envié, perdón, Nadia, digo, la cantidad de trabajo, que él produce, aparte de la complejidad, de la talla de la madera, la cantidad de laburo, que hace, la calidad de laburo, que hacen las tallas, es impresionante, el laburo de él, y ahora estoy viendo esto, no los había visto, ahí lo sigo, y ha quedado, sí, tiene todo, él tiene toda una serie, de esta obra conjunta, y además, digamos, su producción, bueno, abarca el dibujo, la pintura, la escultura, la verdad que sí, es un artista increíble, y bueno, y ahora, eso que vos viste, yo le envié ese dibujo, y él me envió, ya la obra tallada, la tengo acá, así que bueno, próximamente se va a venir como, esa segunda intervención, y la idea es en noviembre, hacer una muestra, creo que va a ser en una bodega, en Mendoza, con todas estas producciones que fue haciendo con otros artistas, así que, nada, alucinante, porque también está la posibilidad, esto, como de, además de trabajar con otro artista, y de trabajar también en otro lenguaje, que es como, el lenguaje escultórico, el lenguaje del volumen, y qué sé yo, que implica como, otro procedimiento, al que yo por ahí no estoy tan acostumbrada, y él justamente, trabajar a partir de un dibujo, que es totalmente plano, llevarlo como al volumen, desde su mirada, me parece que está bueno. Y que puedan generar estos diálogos, en este contexto tan particular que estamos atravesando, está buenísimo, o sea, que vos puedas hoy Nadia compartir con nosotros, a todos estos chicos y chicas y chiques, digamos que estamos, viviendo diferentes situaciones, y estamos en diferentes lugares, algunos están en su lugar de origen, otros estamos, y a veces, no solamente el encierro, sino la distancia, parece abismal, y lo que está planteando, es un diálogo, a pesar de, y desde, este, este aislamiento, ¿no es cierto?, más allá de las vacunas, y todos los cuidados, que tenemos que seguir teniendo, generar porosidad, en varias direcciones, ¿no?, este tema de poder estar permeables, de estar abiertos, a ver qué otros posibles diálogos, se pueden abrir, en cuanto a la producción, y en cuanto a la circulación, de las producciones. Sí, y aprovechar también, un poco, esta virtualización de la vida, de alguna manera, aprovechar, o sea, yo en todos los proyectos, que estoy trabajando, actualmente, bueno, Fernando está en Mendoza, yo estoy en La Plata, después, María Luz, y la editorial Pesmenta, que estamos por sacar un nuevo libro, también, ella está en Mendoza, se está en La Plata, ya vamos haciendo dos libros, así, digamos, de esta manera, después estoy trabajando con una editorial italiana, entonces, de repente, no sé, tenemos reuniones, en algún horario que nos quede bien a ambas, pero también estamos trabajando en un proyecto, después estoy trabajando, con otra editora que está en España, bueno, y así, digamos, como también, aprovechar, que si bien, la presencialidad, digamos, no, es necesaria, también, bueno, ver qué parte positiva tiene esto de la virtualización de todo, y qué otra llegada, y trabajar, para mí, trabajar como con O3, me parece que enriquece mucho el trabajo, y también nos acerca, nos acerca a otras producciones, nos acerca a otras maneras, y nos mantiene, nos mantiene con ganas de seguir, por más de que tengamos, que bueno, que seguir cuidando, y estar como en casa, la verdad que a mí me hubiera encantado tener esta charla en las FACU, y volver a las FACU, pero bueno, es lo que toca, y también creo que está bueno, porque está bueno que seguramente acá hay un montón de personas que estén en otros puntos de la provincia, en otros puntos del país, y poder estar compartiendo este espacio, está buenísimo. Perdón, bueno Hugo, son 10 y 40, Nadia tiene una clase a las 11, así que podemos, dejamos que la prepare, podemos sí, cerrar y liberar, agradecerte Nadia, yo no te conocía personalmente, pero ahí estoy viendo tu laburo increíble. Gracias Pablo, yo tampoco te conocía, un gusto, espero poder ir a visitarlos a la FACU, y que nos veamos por ahí, nos crucemos en algún pastillo. Seguramente, sí. Bueno Nadia, agradecido, abrazo inmenso, una emoción profunda, todo lo que nos compartiste hoy, verte otra vez, y bueno, me encanta saber que pueden seguir construyendo su propia vida, desde este lugar tan pleno, y bueno, seguimos en contacto directamente, porque aparte son... Se me fue. Se cortó Hugo. Bueno, y los chat, de todos que están agradeciendo, sí, se fue, ahí volvió, ahí volvió. ¿Estás Hugo? Yo me había ido, porque había una llamada que había entrado, que agradecía, y te mando un abrazo fuerte. Ahí se fue otra vez, bueno. Tengo audio, ¿no? Sí, se te corta un poquito en el final, justo en el final Hugo, pero, ¿se entiende? y agradecemos. Un abrazo inmenso, eso es. Gracias a todos los que están acá, los compañeros de cátedra, y a todos los estudiantes que estuvieron hoy, algunos se sumaron a las 10, vamos a tener que cambiar el hábito ese, para que estén desde las 9, para aprovechar toda la charla. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que, un placer compartir, bueno, gracias Ivana, qué lindo verte, que bueno, nos conocemos de otros espacios, un placer, Hugo, un abrazo enorme, la verdad que, bueno, haberte tenido como profe, ya te dije, fue una de las mejores cosas que me pasaron en la facu, así que bueno, aprovechen a los profes que tienen, y a los profesionales, Ivana, una gran ilustradora, también, una gran dibujante, otra de las colegas que yo admiro mucho, y sigo su trabajo, y sigan el trabajo de sus profes, porque bueno, tienen una producción, que también está buena, y está bueno que los profes sean productores también, porque, hablan desde otros lugares, así que, bueno, nada, súper agradecida, meterle para adelante, y cualquier cosa, quedo a disposición, me pueden escribir, por redes sociales, si quieren, y a lo que pueda hacerles de ayuda, para mí un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, adiós, cerramos, nos vemos, nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.